un nuevo amanecer un nuevo regalo de dios y seguimos con los dones del espíritu santo palabra de sabiduría el espíritu de dios nos la regala a cada uno de nosotros colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 compórtense sabiamente con los que no creen en cristo aprovechando al máximo cada momento oportuno que su conversación siempre sea amena y de buen gusto así sabrán cómo responder a cada uno que los demás que nos están viendo puedan ver que dios es real tengamos temor para hablar que la palabra de sabiduría nos traiga revelación para discernir y hablar con sabiduría alrededor de todos los que nos escuchan que él se mueva con poder para que mucha gente pueda llegar a conocerlo proverbios capítulo 13 versículo 10 dice el orgullo sólo genera contiendas pero la sabiduría está con quienes oyen consejos escucha el consejo de tu padre de tu madre escucha el consejo de tu pastor de un amigo porque eso trae sabiduría que el espíritu de dios sea quitando todo lo que no es de él y levantándote a un nivel superior a una gloria mejor a un crecimiento espiritual por medio del donde la palabra de sabiduría que sepa responder y hablar con entendimiento y no después digas hay no sé lo que dije ten cuidado con lo que hablas con lo que prometes todas las palabras que declaras para que tu palabra sea verás es necesario hablar con sabiduría vamos a orar y señor ponemos en tus manos este día todo nuestro comportamiento señor para que podamos andar sabiamente y la gente que no te conoce pueda ver el testimonio en nuestras vidas ayúdanos señor para tener conversaciones amenas y de buen gusto corta toda mala palabra de la boca señor de aquellas personas que les gusta hablar con groserías corta señor limpia la boca de aquellas personas que te aman pero que hablan mal espíritu santo trae les discernimiento y sabiduría para que ellos señor jesucristo puedan ser guiados por tu consejo y por tu voz en tus manos ponemos dios todopoderoso cada vida y cada corazón declarando libertad emocional física y espiritual en el nombre de jesucristo de nazaret bendecimos a israel a colombia las naciones de la tierra y a todos los que nos escuchan un feliz miércoles